Hoy es tu día, levanta, no sigas durmiendo Manda a la mierda todo lo que te está jodiendo No vale la pena sufrir, solo es perder el tiempo Despierta y piensa que al viento le gusta jugar con tu pelo Disfruta de cada momento y recuerda que aún estás vivo Hoy es tu día, da igual si es abril o febrero Manda a la mierda la angustia, tú eres lo primero Cierra los ojos, ya sabes a qué me refiero Despierta y piensa que al viento le gusta jugar con tu pelo Disfruta de cada momento y recuerda que aún estás vivo Manda a la mierda la angustia, tú eres lo primero La caída es mortal, no lo dudes, asegúrate bien azules No me duelen las espinas cuando beso tus mejillas Los problemas se me olvidan y la noche se ilumina No me duelen las espinas cuando beso tus novas No me duelen las espinas que cantan de cada momento y recuerda que aún estás vivo Y la noche se te ocurriendo Y la noche se te ocurriendo con tu pelo Piensa cuál será tu cuerda y yo sé que puedes hacerlo No la sueltes aunque duela, solo tienes que entenderlo siempre Porque nos cuesta tanto sonreír, la vuelta es la que nos hace vivir No la sueltes aunque duela, solo tienes que entenderlo siempre